Mientras el caudal del río Rimac, importante fuente de agua de Lima, disminuía a inicios de año en un alarmante 50%, nuestras autoridades salieron a pedir que cuidemos el agua, que no la desperdiciemos. Sin embargo, poco o nada parece importarle a estas personas que han hecho de lavado de autos un negocio redondo. ¿Y esa agua de dónde viene? ¿Esa agua potable de dónde saca? ¿Qué es el dueño? ¿Qué es el dueño? En ATE, La Victoria y San Martín de Porres, comprobamos que existen estos lugares que en su mayoría son cocheras habilitadas como lavaderos. En estos lugares se desperdice el agua, mientras que en algunos distritos no cuentan con este servicio. Bueno, como estamos apreciando, para lavar un solo vehículo se está utilizando bastante cantidad de agua, como podemos apreciar, y esto es normal en esta avenida. En ATE, vamos a consultar entonces con los encargados a ver cuál es la explicación, ya que justo en esta temporada, en la que se está haciendo una campaña para poder cuidar el agua, como podemos ver, aquí se está prácticamente desperdiciando. ¿Cuánto le están cobrando? Acá me ofrecen un servicio bien cómodo, me están cobrando 10 soles. 10 soles, ¿y le dejan bien limpio el barrio? Le dejan bien limpio y buena atención, a pesar que es lejos, yo vengo desde La Molina, pero es un precio razonable, de verdad que estoy contenta. Señora, ahora hay una campaña para no desperdiciar el agua, usted sabe que hay sequías y podría fallar, hay muchos lugares donde no hay agua, aquí vemos que se está desperdiciando el agua. Ah, verdad, en ese sentido, claro, pero a pesar de eso el precio está muy cómodo. Tú sabes que hay una campaña para ahorrar agua y ahí como vemos se utiliza bastante cantidad de agua, ¿no? Sí, sí sé que hay ahorrar agua, pero no sé realmente de dónde sacarán esta agua, no sé si es potable o de repente también están almacenando agua que viene con cisternas de que traen del río, ¿no? ¿Aquí en Ate, por ejemplo, hay bastantes de estos lugares? Sí, hay bastantes. ¿No sabes tú que tú que siempre llegas a lavar tu carrito que otros lugares, por ejemplo? Acá, por ejemplo, más abajo hay como tres lugares más, acá en el grifo también lavan, en la esquina. ¿Y en todos los lugares se desperdicia así el agua? Sí, en todos, en todos se desperdicia así el agua. La Victoria fue el único de los tres distritos donde lavan autos usando baldes. Sin embargo, el agua que cae constantemente en pistas y veredas también termina por dañar el asfalto, al igual que en la Avenida Perú, en San Martín de Porres, o la Avenida Urubán Benar. Y mientras los encargados de abastecer de agua en la capital siguen llamándonos a la reflexión respecto al consumo de líquido elemento, sería bueno darse una vuelta por estos lugares, ya que por 10 soles te dejan el auto bien limpio, pero desperdiciando grandes cantidades de agua que hacen falta en otros lugares. Gracias. Gracias. Gracias.